Los retos actuales en el área de la salud involucran trabajar arduamente para encontrar y poner a disposición de los consumidores medicamentos efectivos a precios competitivos. Infarma se ha posicionado en Honduras como un laboratorio farmacéutico líder, preocupado por brindar las mejores soluciones de salud para sus consumidores y por satisfacer la alta demanda de medicamentos de calidad. El especial cuidado en la producción, almacenamiento y manejo de nuestros productos nos ha llevado a adoptar un sistema de gestión de calidad integral certificado bajo la norma ISO 9001-2008 por SGS, el cual está avalado por UCAS y ANAB. También se ha logrado la acreditación por el ente costarricense de acreditación ECA de los ensayos y calibraciones declarados dentro del alcance de la acreditación de nuestro laboratorio de control de calidad bajo la norma ISO 17025-2005, siendo Infarma actualmente el primer y único laboratorio farmacéutico en el país en ser certificado y acreditado por estos organismos que cuentan con gran prestigio internacional. Infarma, orgullosamente hondureña.